Seguridad. ¿Qué hace la persona insegura? Estar como paranoico, detrás, detrás del otro, revisándole sus redes, diciéndole que no salude a nadie, que no hable con nadie, que no tenga amistades, hasta que se cansan. Y en ocasiones consiguen lo que están buscando, que de veras la pareja sea infiel. La infidelidad es una traición, una violación a la confianza. ¿Y cuáles son los factores que llevan a eso? La falta de comunicación, la satisfacción en la intimidad, la desconfianza, el aburrimiento. Y la neurosis con la pareja es neurótica. Pero no te tortures, no digas, me cambió por otra, me cambió por otro. La persona no sabe lo que quiere o le enfadaste con tu inseguridad. Bueno, para salir de eso, revisa tus fortalezas y tus debilidades. Trabaja interiormente. Lleva un proceso. Deja la culpa, el coraje, el resentimiento, el miedo, la ansiedad. Y se convertirá en un crecimiento espiritual del cual saldrás viendo librado. Gracias. Hasta la próxima.